Hola World, somos ESC Plus, ¿cómo te sientes al estar en la alfombra de los 40? Muy bien, un poco cansado porque me he despertado en la siesta hace media hora, pero estoy muy bien, la verdad, sí, sí. ¿Estás nominado a artista del 40 al 1? ¿Cómo te sientes con esa nominación? Muy bien, muy guay, al final, a ver, estos premios son una cosa bastante relativa, así que yo creo que es simplemente la oportunidad de estar aquí, echando el rato con los colegas, ver esta gala de té dentro, la cena también está rica, así que creo que eso ya es un privilegio muy grande, así que contento. Te vimos en enero con los niños del parque en La Riviera, ¿qué proyectos tienes ahora en el futuro? Bueno, en febrero sale nuevo disco, el 1 a 18, el 23 de febrero, y vamos a estar haciendo unos conciertos en la sala Lapaqui, que bueno, ayer llenamos en un día la primera fecha, y hoy creo que vamos a llenar la segunda, así que manteca. ¿Y esta noche a qué artista tienes más ganas de ver? A Shakira, que me han dicho que es por videollamada o algo así, no sé, a ver qué hace, la verdad, espero que haga algo chulo. Pues disfruta mucho esta noche, aprovecha la cena, como has dicho, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, que vaya bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.